Los personajes que nos han dado identidad, su legado musical, anécdotas, su vida, su discografía. Ya inicia Norteños de Oro con Arnulfo el Coyote Blanco. ¿Qué tal amigos? Te saluda como siempre tu amigo Arnulfo el Coyote Blanco transmitiendo totalmente en vivo a todas las estaciones regionales desde Vive FM, desde la casa de todos ustedes el día de hoy con un programa especial. Primeramente deseándoles que hagan empezado un año sensacional este 2024 para que venga con todo, con todos ustedes. Y el día de hoy como siempre la música norteña que es lo que nos caracteriza y el día de hoy tenemos un invitado pues de alto rango, un invitado, un verdadero norteño de oro que nos acompaña el día de hoy. Voy a hacer una breve entrada de este personaje que les vamos a presentar el día de hoy. Nace un 8 de julio de 1948 en el Ejido Refugio, allá en Caderaita, Jiménez, Nuevo León. De procedencia sencilla, Kiko vive en infancia rodeado de numerosa familia. Su padre, don Gonzalo Montalvo, dividía su tiempo entre el trabajo y el campo y la música para poder llevar sustento a su casa. Mientras su madre tenía a cargo la crianza de siete hijos, fue prácticamente su padre quien lo orilló a iniciarse en la música, ya que donde vivían había pocas posibilidades de trabajar y de estudiar. Así es que a la edad de ocho años, Kiko Montalvo tomó en sus manos su primer acordeón, uno de sus regalos más preciados que le hiciera su padre. Y aquí tenemos la presencia estelar de Doh. ¡Kiko Montalvo! ¡Gracias, gracias! ¡Bienvenido señorón! Muy buenas tardes, Arrulfo, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos contigo una vez más y las veces que quieras, aquí estamos a tus órdenes para estar aquí contigo en este bonito programa que tienes. Y pues aquí estamos a las órdenes, aquí con Miguelito y con mi sobrino Marín. Y mi compadre Miguel Montalvo también aquí presente, compadito. Saludos, saludos, compadre. Sí, jala. ¿Cómo no? Muchas gracias por la invitación a Norteños de Oro. Muchas gracias a ti, compadre Arnulfo, por la invitación aquí de nuevo. Y pues aquí estamos. Feliz año, feliz año para todos. Vamos arrancando el 2024. Bendito Dios, ahí trabajando nosotros, el grupo de Kiko Montalvo, en posadas y en fiestas, tuvimos eventitos, bendito Dios. Y pues vamos a darle todo, Dios nos bendiga a todos este 2024 y que sea mejor que el pasado. El pasado, compadre. Y a echarle ganas, a echarle ganas. Echarle ganas y que la música norteña no pare. Don Kiko Montalvo, pues toda una tradición en nuestra música, por eso es considerado el as, el campeón del acordeón, por muchos que sabemos un poquito de la música norteña, sabemos de toda la trayectoria que ha tenido Don Kiko, pero pues es inevitable platicar desde los inicios, cuando en aquel tiempo usted estaba enamorado de la música norteña, por supuesto, y yo creo que el primer cuadro que armaría sería con un Chuy Scott, si estoy bien. Pues a lo mejor sí. Me estás preguntando con quién empecé, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, empecé con mi compadre Chuy Scott, le mando un saludo si me lo está escuchando por este medio. Empezamos aquí un tiempecito muy poquito y luego nos fuimos a la Ciudad de México y allá fue cuando empezó, cuando empezamos con el dueto de Kiko y Chuy, allá por el 67, por ahí, 68. Exactamente, 68, para ser más precisos. Sí, ándale. Y pues ahí empezó, ahí empezó más fuerte. Empezó el baile. Un poquito más la música de Kiko Montalvo y de Chuy Scott, ¿verdad? Que fue Kiko y Chuy. Sí. El cual grabamos como siete discos, uno, tres para la R.C. Víctor y uno, cuatro para la Musar. Sí, para Musar. Sí, exactamente. ¿Cuál sería? Ahí empezamos, ahí empezamos la carrerita ahí, se subieron dos, tres números a nivel nacional y ahí empezamos en las caravanas, en las caravanas que se hacían antes de toda la República. También le mandamos un saludo grande a don Chuy Scott. Claro que sí. ¿Por qué siente usted, don Kiko, que, digo, obviamente funcionó en su momento, pero no destacaría tanto ese dueto como lo hicieron cada quien por su lado? Porque don Chuy Scott se hizo famoso por su lado y don Kiko Montalvo, pues también creció enormemente como Kiko Montalvo y su conjunto. Sí. Yo recuerdo allá en la década de los ochentas, cuando una persona muy allegada a la familia traía en su camioneta a pick-up el ocho tracks, compadre. Y yo conocí a don Kiko Montalvo de esa forma, porque don Kiko Montalvo es más joven de la generación que yo conocí de artistas, que son de la época de papá, mucho más joven. Sí. Entonces yo conocí a todas las épocas sesenta, setentas, y ya en los ochentas conocí a don Kiko por medio de un ocho tracks, que nos encantó la música y era bien fanático. Mi compadre Gerardo, hasta que le mando un saludo bien grande allá para el sur de la ciudad. Andaré. Y él me presentó a primera vez a don Kiko Montalvo, pero ya don Kiko Montalvo ya tenía un nombre ahí importante en los ochentas. Sí, claro. Porque ya había una trayectoria importantísima. Sí. Después de hacer Kiko y Chuy, grabaría también con Cornelio Reyn. Con Cornelio, sí. O sea que lo de Kiko y Chuy, pues prácticamente se acabó en la Ciudad de México, ¿verdad? Este, el tiempo que anduvimos en muchas partes, ¿verdad? ¿Te has esperado en Chuyo o los dos? No, es que lo que pasa es que como en México, pues no es lo mismo que acá en el norte, ¿verdad? No, no, no. El batallano. Lógico. La gente no era muy fanática de la música norteña, entonces, pues de qué vivía, ¿verdad? Exacto. Andar aquí y acá y picando... ¿Picando piedra? Estaba tocando puertas aquí y allá y, pues, muchos detalles que está muy largo de explicar, ¿verdad? Pero a veces no nos aceptaban en ciertas partes, ¿verdad? Y, pues, nos teníamos que ir por lo que tú quieras. Claro. Entonces, pues ahí dijo mi compadre, oye, pues, ¿sabes qué? Pues vámonos para Monterrey, ¿verdad? Los dos. Y entonces él optó por venirse aquí a Monterrey, ¿verdad? Con la onda de venirnos aquí, Cuchu y para acá, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo, cuando andábamos trabajando en toda la República, ahí conocí yo en Reynosa a Cornelio Reina, después canse, ¿verdad? Y él me ofreció que le gustaba la voz mía y que quería grabar un disco conmigo, ¿verdad? Unas canciones conmigo. Este... Pero no grabó uno, grabó... No, pues, como 20. Como 20 discos. Así es. Este... Entonces, pues, él ya traía, creo, algún detalle con Ramón de... Del separo de los Lámpagos, ¿verdad? Y, no, pues, así quedó. Dije, no, pues, está bueno, un día nos vemos por ahí, ¿verdad? Y yo le dije que estaba en México. Y cuando se vino mi compadre, por... Como dice uno, Dios pone las cosas... Sí, los tiempos de Dios son perfectos. Exactamente. Y no hay equívoco. Exactamente. Ni para qué, ni para qué terquiales, ¿verdad? Ni para qué. No, no. Este... Se vino mi compadre a Monterrey. Y yo me quedé solo ahí. Y como a los... Pues, donde estábamos viviendo ahí, pues... Dije yo, pues, Kiko, pues, vete a Monterrey también. Y para acá, dereita. ¿Qué andas haciendo acá? Para el mancho. Sí, y tuve tres, cuatro días. Y, pues, sí. Y, pues, yo creo que sería la última noche que tuve en México, ¿verdad? Y fui a un lugar ahí que donde había un grupo de mariachi. El Capri se llamaba, parece que sí. Este, ya no me acuerdo. Ya hace mucho. Este... Y, pues, ahí fue cuando me encontré a Cornelio ahí en el Hotel Regis. Iba pateando ahí botas ahí por la calle. Salió. Cuando el terremoto que hubo en México. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ahí cuando ya no existe, de hecho, ese hotel. Exacto, ya no existe. Ahí me encontré a Cornelio. Ahí nos cruzamos los dos en la puerta, ¿verdad? Una puerta muy grande que había ahí. Y ahí... A lo mejor se le hizo grande, ¿verdad? Porque Cornelio era... No, no, sí estaba grande. Era chaparrón. Y ahí nos vimos, fíjate, como que Dios dijo, vale, entranle ahí. Y Cornelio siempre traía hambre. Sí, ajá, sí. Cornelio siempre traía... Era de buen diente, ¿verdad? Era de buen diente. No, oye, te dije, oye, pues, ¿qué andas haciendo? Dijo, pues, vine a buscarte a ti. Vámonos. Le dije, oye, pues, ¿ya me encontraste? Que estoy. Y andaba medio perdidón. Le dije, pues, ya nos hallamos. No, no, aquí, pues, ya me dijo, no, pues, vengo a grabar. Vengo a grabar un disco en La Gracia Víctor, ¿verdad? Le dije, no, pues, aquí ando yo. Le dije, ya, ando solo aquí. Dijo, oye, pues, qué buen detalle. Pues, aquí estoy. No, y que hubiera estado mi compadre ahí, pues, no tenía que ver nada. Me refiero a que mi compadre se vino y, pues, ahí tocó la casualidad. Fue el momento exacto, ¿verdad? Exactamente. Fue una casualidad con ustedes. Y, pues, nos saludamos bien y todo, esto y lo otro. Y dijo, oye, pues, vamos a cenar. Ahí, a cenar. ¿Qué le dijo usted? Le dijo, pues, no, no tengo mucha hambre. Pero bueno, si quieres. Le dijo, vamos de nada. Le dijo, vamos ahí al Capri, a ver el show allí. Sí, cómo no. Ahí en la esquina y tal. Sí, cómo no. Y estaban cenando mariachi, mariachi en México. Ese que los acompañaba. Ese que acompañaba. Y estaban acompañando ahí, no me acuerdo, aquí en un artista más o menos. Ahí en el Capri ahí. En el Capri. Y, pues, ahí cenamos con los muchachos, ¿verdad? Y, este, ya al rato nos fuimos para allá. Y, este, y el, el, pasamos el domingo y el lunes y ya nos fuimos a grabar. Luego volvemos. A la versión Víctor. Luego volvemos. Y ahí fue el primer disco que grabé con él. Y fue donde grabé Me Caí de la Nube. Qué barba. Que fue el primer éxito de Cornelio. Hay, hay, hay gente que, que debe saber ese dato, que es un dato importante. Que, que, que la música original de, del, 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 de la, la primera vez. Porque, la, no sé si la regrabó Cornelio, pero la versión original de Me Caí de la Nube es con Kiko Monza. Yo la grabé con él, sí, exactamente. Exactamente. Sí, después la... Sí, después la... Sí, después la grabaron los relámpagos, el norteño, pero, sí, la primera... Ya, no, ya él como solista. No, 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 pero la primera... La primera que grabó... Ah, sí, sí. La primera, la primera versión fue con Cornelio y un servidor. Ahí que le puse a Correón y le hice la segunda voz. Y este, y pues ese fue el éxito, ¿verdad? Y pues de ahí se salió Cornelio, nada más ese, nada más ese disco grabó en Erza Víctor, ¿verdad? No lo, no lo quisieron ahí. Pero pues es que con ese tubo... No lo quisieron esas gentes ahí que... No se ocupaba más. Que le dijeron que, pues, que no les gustaba la voz, ¿verdad? Y dije, bueno, pues, pues, vamos por otra parte. Vamos por otra parte. Y nos cambiamos a la Musar, ahí a una cuadra. Sí, no, la Musar fue la que les... Y ahí lo aceptaron luego, luego, porque... No, pues ya venía con vuelo. Eran amigos míos los de Musar, ¿verdad? Memo Acosta. Este, y... Dijo, sí, tráetelo inmediatamente, ¿dónde está? Pues aquí lo tengo y mañana ahí nos vemos. Ya cuando terminamos el disco de... De la Erza Víctor, ¿verdad? Terminamos y ya... Pues se acabó el corrido. Y acá ya grabamos los demás discos en la Musar. Hace poco salió un... Hace unos días salió un reel de... No me acuerdo quién. Estaba entrevistando a... Al hermano de... A un hermano de don... De don... Este... De don Cornelio. Y según él estaba diciendo él que cuál era la historia de... De... De me caí de la nube. Y a mí se me hizo como que... Como que dicen los chavos fake. Como que no. Este... Estaba platicando. ¿Quién era la persona? Es que no sé quién era, que es un hermano de... Hermano de... Hermano... No, no sé si era Pedro. Pedro... José Luis. Pedro ya falleció. No, Pedro Rina no. No, era otro... Que es otro hermano. Ah, otro hermano. Y él platicaba que... No, pues es que Cornelio la... Bueno, esa la compuso quién? Supuestamente Pedro. La caída de las nubes. La caída de las nubes de quién era. Sí, pues supuestamente... Supuestamente la compuso él, ¿verdad? Supuestamente de Cornelio. No sé ya de quién... ¿Quién se echaría la bronca? ¿Quién realmente le echó la tinta, verdad? Sí. Y está platicando él eso de que porque Cornelio iba en un aburre que se cayó y que... A mí se me hizo como que no porque no aplica muchas cosas, o sea... No, no, siento que no. Me caí de la burra que andaba. Sí, pues... Esa la cantó Don Plácido. El tío Plácido. ¿El tío Plácido? Sí, pero lo acompañamos una vez en la sangre, andamos con Cornelio. Y hubo un show ahí en un teatro ahí. Y acompañamos a Don Plácido. Y empezó a cantar esa de... Me caí de la burra que andaba. No puedo... Hasta los niños chiquitos estaban... Sí, eso era bien. Sí, bueno. Que lo bajen, que lo bajen. ¿Quién sabe esa historia de qué...? No, pues, quién sabe. Es que es difícil porque también se habla de que el tema... ¿Cómo se llama el tema fuerte que lo hicieron famoso allá en Chihuahua? Que también es de Cornelio. El Columpio. El Columpio. Que también dicen que... Es que el Columpio no era de él. Y supuestamente es del hermano de... De Pedro. De Pedro. Pero está registrada como de Cornelio. Hay otro que se llama José Luis, ¿no? No, no, no. José Luis Reina. Porque Columpio es un temazo, ¿eh? Que ha impactado mucho. Pues esa yo la grabé con Cornelio, con Mariachi. Con Mariachi, con Cornelio. Sí, esa fue la primera grabación. El despegue de esa canción fue con los regleros. Sí. Con los regleros. La grabaron ellos allá en otra versión y... Y ya le funcionó bastante. Mucho. Pero demasiado. Mucho, mucho. Es una clásica ya de la música norteña. Ya más por acá, los 2000, ¿no? Sí, pues... No tengo micrófono, pero hace poco... Yo te lo pongo. Hace, ¿qué será, Miguel? Unos tres años grabamos con rieleros. Dos años, más o menos. Grabamos un bolero. Sí. ¿Verdad? Con rieleros. Puros éxitos. ¿Verdad? Muy bonito. Pero el señor Daniel admira mucho a mi tío Kiko. Sí, ¿cómo no? Lo tienen en estima bastante. Él es este... Preséntate, compadre. Lo escuchas. Ah, Marín Garza, vocalista del señor Kiko Montalvo. Sí, señor. Sí, ahorita te acomodas acá. Te la compadre en el corte. Gracias. Este... Sí, no. Es que hay una cosa muy importante. Allá en Chihuahua, en Durango, la música nacida aquí en el Topo Chico es la que ellos implementaron. El estilo que inventaran los hermanos Vázquez, los gobernadores del Topo Chico. Ese estilo, yo estoy haciendo... Ellos lo adoptaron allá. Ellos lo adoptaron. Sí. Y curiosamente, o desgraciadamente, las voces también. ¿A quién nos está haciendo? No, pues lo estamos dejando. ¿A quién nos está haciendo? Aquí nosotros queremos copiar lo tejano, lo de acá, lo del sur, lo de Sinaloa. Sí. Y mientras tanto, ellos, la gente de los grupos de allá... Exactamente. Lo adoptaron y ya no lo soltaron. No, no. A todos los artistas de antaño. Ah, sí. Sí. El señor Pepe, don Pepe Hernández, sigue yendo a trabajar a Durango, a Chihuahua. Exactamente. Sí, el señor este, también el don Lorenzo, sigue trabajando bastante en toda esa zona. Sí, o sea que estas gentes, como ellos iban mucho para Chihuahua, para Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Durango, todo eso, se hicieron muy famosas. Allá son unos íconos. Lo que es Pedro Yerena, Juan Salazar, Montoya, mi señor padre, cuando vivía... También, también tu papá. ...con los temas Paqué Son Pasiones. Pues el Conjunto Primavera, yo le mandé el tema de Paqué Son Pasiones hace 10, 15 años. También ellos lo grabaron. Y fue disco de oro, el material ese, incluía Paqué Son Pasiones, fue muy bien. Sí. De hecho, es de las más consentidas en la voz de Tony Meléndez. Paqué Son Pasiones, son temas... Casi no tiene voz este hombre. Qué bárbaro. Una vez vi un reel, este... Bueno, no jalas, ¿o qué coño? Te lo paso viendo reels. No, pues es que es parte de la chamba, ¿no? Este, me tocó ver, este, estaba... Ese día a mí me invitaron, no fui porque está haciendo mucho frío, me invitaron con el primo Eliseo. Gracias, Pancho. Y ese día me dijo, venga ese primo, vamos a hacer unas... Ya sabes que ahí no batallas para nada. Entonces llegaron, iba a ir y yo, pero no fui, y estaba Tony Meléndez, y lo dije yo, hubiera ido. Y este, y ese día estaba... Estaba el Cariel León. Estaba Cariel León, que todavía no, todavía no era famoso. Y entonces... ¿Quién estaba ahí? ¡Copare! No, es que mi copia es primo. Saludos para Cariel y para... Saludos para... No, pues la verdad estos chavos le están... Para mi compara el Eliseo. Para el Eliseo, claro que sí. Para el Eliseo Robles, es para mi primazo de oro, la voz de oro. Y ese día estaba Karim, y estaba... Don... Don Tony Meléndez. Tony Meléndez. Y empezó a cantar a Tony Meléndez, y le dice a Karim, gánchate y lo... Pues donde se gacha. Cuando te ganchas, con una voz de esa, compadre. O sea, es una cosa increíble. La voz de Ron de... Don Tony Meléndez. Don Tony Meléndez. Una de las grandes voces. Y luego ahorita que estamos platicando, Don Kiko, tomando el tema... El tema. De que... Este... En la época de los 60's, 70's, la música norteña era mal vista. La música norteña era música de cantina, era música de arrabal. Así lo tenían en México, en otras partes. Sí. Pero gracias a... Yo pienso, de lo poco que he estudiado, gracias a... Alegres de Terán, Broncos de Reynosa, y a nuestro Eulalio González, el Piporro, la música fue cambiando. Ascendió. Fue ascendiendo. Fue diferente, sí, sí. Por eso... Dio un cambio. Y en la actualidad, pues, los chavos estos, como lo mencionamos ahorita, este cantante más actual, pues ellos traen muy poquito la esencia del norteño, pero lo están presentando al mundo. Claro, sí. Y es lo que yo creo que los demás, pues deberían de apoyar. Y nosotros no lo hemos hecho, nos falta más empuje en ese aspecto. Es que hay una cosa, don Kiko, yo siento que, por ejemplo, los chavos ahora en Sinaloa, que traen la onda fuerte de los corredores tumbados y todo eso, que les ha pegado a millón, yo creo que en Nuevo León nos falta eso, nos falta unirnos, decir, a ver, yo quiero cantar con Kiko, que Kiko cante con aquel, que aquel cante con aquel, lo que hizo Pesado en su momento. Sí, claro, sí. Pesado le reventó con ese gran material desde la cantina, que es un clásico. Sí, sí. Es un clásico, y la gente en el sur volteó otra vez a ver acá, a ver a la música norteña. La música norteña. Es que sí gusta, porque el boom que dio Pesado. Totalmente, totalmente. Un exitazo. Dice Pilo que él fue, pero yo digo que fue Panchito, ¿no? ¿Quién fue el que hizo esa onda? Bueno, mi respeto es para... Vete a traer la idea. Mi respeto es para todos, o sea, la idea nació del grupo Pesado, ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo creo, ahí se fueron, digo, mi respeto es para Panchito y para Pilo, pues, gran amigo que le mandamos un saludo, ¿verdad? Pero la idea, la idea nació del grupo Pesado, y les encantó la idea de hacer ahí, porque pues ellos, ahí guardaban los camiones en el Pilos, en el frente y todo, y lo hicieron ahí, y pues fue todo un boom. ¿Y quién de los músicos de aquí, quién no tocó ahí en el Pilos? Porque es una cantina de muchos años. Yo creo que todos pasamos por ahí, ¿verdad? Digo, yo, sí. Pero yo ya no voy, porque Pilo, yo ya no voy, don Kiko, porque Pilo no fía. No fía. Háblame. Háblame. pues no está bueno. Saludos para Pilo. Vamos a, si me permite, si me permite, preparar un temita, don Kiko, para la gente bonita. no, 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 síguele, no dijiste que iba a estar tres horas aquí. Ah, bueno. Me está gustando mucho la plática. A las 10 de la noche. Ah, bueno. Pero la gente ya está pidiendo un tema. Dime, compadre. Perdón que te interrumpa, ahorita que comentabas de que la gente empezó a ver la música diferente, la norteña o la regional de nosotros, también mucho tiene que ver, mucho tiene que ver, por ejemplo, las grabaciones de mi tío Kiko, de Kiko Montalvo, con Juan Sebastián, o con artistas grandes, ¿verdad? De esa época, al momento de escuchar, no estoy seguro, pero yo tengo entendido que Kiko Montalvo fue el primero en tocar acordeón con Mariachi, ¿verdad? Es correcto. Y eso le generó un gran apoyo a la música norteña, ¿verdad? Porque es la base de la música. Acabas de decir algo importante que es parte de las historias y los, las notas que le llamo yo, datos de oro, de norteños de oro, efectivamente, don Kiko Montalvo fue incursor del estilo de la música norteña, de meter el acordeón con el Mariachi, que se oye preciosísimo, ¿no? Los temas de... ¿Alguna vez acompañó a Juan Gabriel? Ah, no, ahorita platicamos eso. Sí, sí. Porque Juan Gabriel le dio un reloj. No, no le dio. Quiso, pero no se puede. Sí, compadre. Estamos totalmente en vivo, a toda la gente bonita que nos escucha, desde Vive FM, y estamos con el señor Kiko Montalvo, y unos temitas... ¿Cuál quiere, don Kiko? No sé qué. ¿Qué te hará bueno? De las clásicas, compadre. De las que dan sed. ¿Empezamos con Tecri y Decente o qué? Por favor. A Cecilia de Honor a Pesado y a Kiko Montalvo también. Con todo cariño. Con ese bonito bolero que lo grabamos, Kiko y Chuy, por primera vez en México. Sí, señor. Claro que sí. Marteños de oro. Ahí va. Los besos que tú me diste, me están quemando la boca, yo te los quiero pagar. Dime de a cómo me toca, tengo que reconocer que mucho me he equivocado, porque te creí decente, y estás llena de pecado. Te voy a recordar, por si se te ha olvidado, que yo nada perdí, al contrario he ganado. Fui el último en saber que me habías engañado. Yo te creí decente, y ya ves que estaba equivocado. Te voy a recordar, por si se te ha olvidado, que yo nada perdí, al contrario he ganado. Fui el último en saber que me habías engañado. Yo te creí decente, y ya ves que estaba equivocado. Ese trompo a loña. Totalmente en vivo la música, la música clásica de oro, a través de Vive FM, con Don Kiko Montalvo, y este gran cuadro que nos acompaña el día de hoy. Tremendos artistas, tremenda música, siempre enviando lo mejor para todos ustedes. Y si me lo permiten, quiero mandar saludos a la gente de Anahuac, del 103.3 FM, Sabinas 89.5 FM, Cerralbo 100.7 FM, Montemorello 97.7, Linares 103.3, Galeana 93.7, Doctor Arroyo 96.5, a la gente bonita, allá mis paisas de General Terán, allá donde, si no trabajas en la labor, pues eres músico, no hay de otra. Acá en Cadrenta, si no es labor, escobas. Escobas también, no, pero, no, la escoba casi no. A Don Kiko no le gustó la escoba. No, le sacamos la vuelta. Dijo, ¿está más fácil la corrupción? Hay los cuajitos. Los cuajitos, saludos para toda la gente de Cagareita. Claro que sí, saludos para todos. Y el teléfono de la cabina, por si quieren llamar, estamos en el 81-2020-2510, totalmente en vivo el día de hoy, con Don Kiko Montalvo. Don Kiko, le quiero preguntar algo, ¿cuál fue el, quién fue el primero que, ahorita que lo mencionaba, mi compadre, ¿quién fue el primero que, que lo invitó para decir, este, vamos a cantar con mariachi, queremos un acordeón norteño? ¿Quién fue el primero? ¿Fue Joan? No. ¿Fue con, con Juanga? No, fue Cornelio. Cornelio. Con Cornelio, este, fue la, la primera, primera vez que canté yo con alguien, con mariachi. Con mariachi. Exactamente. Sí, pues ya venía con el vuelo de, de Me caí de la nube que andaba, y ya traía la onda con mariachi. Sí, grabaron con mariachi, funcionó con mariachi, y, pues ya hicimos varios discos, como, 14 con mariachi, creo, y lo hicimos lo demás, el resto con, con norteño. Cuando terminamos el disco de, de Me caí de la nube allá, pues hice la plática con Musar, para hacer otro disco con mariachi. Y cuando nos vinimos acá para Monterrey, cuando ya que terminamos lo de, todo ese movimiento ahí, e hicimos aquí el disco de Mil Noches, aquí en Monterrey. Qué bárbaro. En Estudio Cadena. Ahorita, ahorita me voy a platicar precisamente de ese, de ese, de ese corte que es, es clásico de la música norteña, Mil Noches. Vamos a enviar un pequeño corte, de bien poquitos segundos, y volvemos para atrás, porque tenemos, la presencia estelar, de Don Quico Montal. Claro. Somos, muchas gracias. norteños de oro. Gracias. Escuchas norteños de oro, con Arnulfo el Coyote Blanco, a través de la cadena Vive FM. Los personajes que nos han dado identidad, aquí, en Norteños de Oro. Regresamos. Totalmente en vivo, desde Vive FM, desde acá, desde la casa de Norteños de Oro, donde estamos con la entrevista, y fara fara, por supuesto, de Don Quico Montalvo, y su gran agrupación. Hace poco vino, un grupito, así, nuevo, el año pasado, y me dijeron los muchachos, este, oye Coyote, pero, el banner no pongas fara fara, porque no queremos, que nos ubiquen, como fara fara. Le dije, compadre, los grandes han venido, y, y les pongo fara fara, porque realmente, es lo que vamos a hacer, ¿están de acuerdo? O sea, porque esa corrió, ni bajo sexto. No tiene que ver nada de eso, decir, tipo fara fara, pues, hay cuenta que podemos traer, un toro loche también, y todavía aguanta. Y porque no cabemos aquí, con el grupo, ni podemos poner equipo. Yo voy a tumbar ya esta pared, que me la hagan para en la oficina, que no me la diga. Voy a checar aquí. No, ya quiero para que se estacionen. Yo ahorita le mando una llamada a Samuel. Bueno, vamos a continuar, que ya está. Vamos a continuar con la música. Te apoyamos. La música. Otro temita, don Kiko, para ir organizando, un tema norteño, este, para la gente bonita de vivir. ¿Cuál estaría bueno, compadre? Ah, no, yo quería ver, digo, yo quería ver, si, si trae mi compadre, ahorita actitud, amor, amor, compadre. ¿Qué te parece? Es un tema bien bonito, de allá de 1900, que don Kiko, 78 también. Bueno, esa la grabé también con mi compadre Chuy. Con Chuy. Amor, amor. En el 70 y tanto, ¿no? Por allá del 68 al 70. Es un tema de los preferidos consentidos de la gente. Amor, amor. Sí, esa época fueron dos, tres años que cuando grabamos allá y ya no hicimos más grabaciones. Pero hicimos muchas. Bueno, pues ahorita me pasa la cuenta y dice, amor, amor, directamente de Vive FM. A ver cómo nos sale. Vámonos. Sí, señor. Para todos ustedes. Amor, amor, yo que creí que me amabas y resultó una charada. es a tu felicidad. Amor, 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 vuelve tu cara a otro lado y deja mi amor ahogado en esa triste soledad. extrañar, extrañaré tu amor que fue traicionero y buscaré otro que sea más sincero. pero tu amor, pero tu amor, amor, me hizo conocer la vida y todas esas mentiras pero jamás te olvidaré. extrañaré tu amor que fue traicionero. Y buscaré otro que sea más sincero Pero tu amor, amor, me hizo conocer la vida Y todas esas mentiras, pero jamás te olvidaré Amor, amor Hay nomás para que arranquen el año 2024 Con toda la actitud de la música norteña Y pues quien dice que la música norteña no es de las más hermosas que existen Y que nunca van a pasar de moda La música norteña es algo que se la hemos transmitido Desde nuestros abuelos, a los padres, a los nietos Para que siga la tradición de la música norteña De las botas, del sombrero Aunque en esta ocasión don Kiko Dice que trae un nuevo look Para este 2024 O sea, así Por lo pronto me acabo de cortar el pelo Le dije, cuártame el pelo Que me lo vean Eso A norteños lloro Sí ¿Quién sabe cómo me dejaría? A norteños lloro Claro, supuesto Hay un corte que ha bastante Claro Tiene más pelo que yo, Kiko Hombre, no Qué chulado ¿Usted sabe esa de la pintada? No, no me la sé Le preguntó un pelado a mi tío Kiko Oiga, ¿y usted se pinta el pelo? Dijo, no, yo no me lo pinto ¿Cómo que no se lo pinta? ¿Cuántos años tiene? No, pues tantos ¿A poco no se lo pinta usted? Dijo, no, me lo pinta mi vieja Bueno, ella es la que lo quiere preguntar No, me lo pinta mi señora Porque yo me mancho todo No, se le ve natural No me lo pongo a pintar A mí yo solo Tengo un amigo que llegó Y traía todo negro aquí Ándale Y dijo, yo no me pinto el pelo Dije, bueno, entonces Te está ahí, tiene un sombrero Bueno, hay que hacer El programa de chistes también No, claro Oiga, todo se vale Oiga, Kiko Ahorita que platicamos Del gran tema Cuando ya usted interviene Con Mil Noches Que es un súper clásico Que volvemos a lo mismo Ya se había grabado Con Relámpagos Ya era un clásico Con Relámpagos Pero vuelve a renacer Cuando lo graba Con Kiko Montalvo Primero la grabó Primero la grabó usted Yo la grabé No ¿Se grabó con Relámpagos? No ¿Se grabó con Kiko Montalvo? No Nomás con Cornelio Reina Ah, nomás con Cornelio Sí Esa es la única Pero usted A lo mejor la han grabado Otra gente Pero O sea, Cornelio Reina Con Kiko Montalvo Sí Eso es lo que dice Sí, exactamente Cornelio con Kiko O grabamos Mil Noches Ok, entonces Bueno, para capitular Mucha gente, perdón Piensa que Mil Noches es con Relámpagos O con Ramón Ayala Eso es lo que yo te quería comentar Y bueno, no, pues no Y ahí está De testigo Quiero mandar un saludo Para Tino Tino Reina Que está hasta Reynosa Y para su hijo Damián Damián Los nuevos Relámpagos Ahí están de testigos Tino Que Mil Noches Se grabó Cornelio Reina Y Kiko Montalvo Nada más Ese nunca la grabó No, no Nunca Ese fue el primer grabó Exactamente Única yo creo No sé Han grabado La mujer Dijeron que esa Mil Noches La habían grabado Otros grupos antes Pero así El despegue Ah bueno La grabó Un grupo de México No me acuerdo Como se llama Y así Como es el ejemplo El espejo También Si el espejo Si tú supieras Tu traición Tu traición Ese fue el disco Que grabamos Cuando estaba Mil Noches Ese lo hicimos aquí Bueno es que Ese es lo que le platicaba Ese es un discazo O sea Vienen Yo creo que todas Todos son unos temas En esa ocasión Quien era el director artístico Quien escogía los temas Ustedes ya los traían Cornelio Cornelio escogió los temas A lo mejor uno o dos Los escogí yo Porque yo estaba muy Digo Sigue siendo Sigue siendo Tenía 20 años Yo 21 años Cuando entré con Cornelio Entonces No había mucha Pero los arreglos Pues yo los hice Con modestia aparte El estilo de Kiko Montalvo Claro Por orden de Cornelio Tú haz lo que Lo que tú quieras Tu estilo Porque ya no iban a ser No es un estilo De relato de nada Era otro estilo Muy diferente Completamente En que se inspiró Don Kiko Montalvo Para Para el estilo que tiene Porque el estilo De Kiko Montalvo Al igual que la voz Este No se parece a nadie O sea No es una copia de nadie Exactamente No se parece a nadie Cuando yo entrevisté A mi primo Liceo A la voz de oro Yo si le pregunté Le pregunté Le dije Primo Usted en quien se basó Y el me lo dijo Dijo en Cornelio En Cornelio Pero yo ya después Encontré mi vocal Mi tono Mi color Ya se acopló A su voz Ya se acopló Pero aquí comenté Algo en quien se basó O quien era su máximo En aquel tiempo Para decir Me gustaría cantar así O así Pues fíjate Que no No me acuerdo Yo creo que la voz mía Es original No se como cante Ni nada Pero Cantaba precioso Pues siempre he cantado así Nunca me O sea Nunca me he basado en Ah déjame cantar Como hay gente que Que se inspira en alguien Exactamente Y la corredora pues yo la toco Yo me enseñé Como pude Y mi compadre no se inspira En Beto el Pesado Lo que pasa es que es su primo Exactamente Porque muchos dicen No se parece a Beto Pues es que es la sangre Y aparte Como que era Crece uno con esa música Ah claro De chavo yo oía mucho De la música de Kiko Mucho de la música de Pesado Y se influía Se te pega algo Tenemos una llamada al aire Buenas tardes Adelante ¿Cómo estás hijo? Es mi vida Y es mi corazón Señora bonita ¿Cómo está? ¿Dónde nos llama? De aquí de Ciudad Al Agua hijo Qué bárbara Aquí está don Kiko Montalvo En vivo y a todo color Sí Está ahí mandando saludos Para Cabrera Camacho Y para don Elvira Y don Elvira Y para el ejido Camarón hijo Con todo cariño señora Le manda saludos a don Kiko A ver si nos ponemos Una bronchera Que lleve al corazón Claro que sí Ahorita le mandamos algo Bien sabroso Ahora verá ¿Gústalo a Arla? Y para acá Para la licenciada Mabel Silvia de aquí de Amagua Claro que sí Para la licenciada Mabel Con mucho gusto Y para el ejido Camarones Que Para el ejido Camarones También Que fuimos a tocar Hace mucho allá Por allí Andale Y por las muchachas Que trabajan aquí En la HU Claro que sí También bonitas Un saludo para todos Manden unas tortillas De heridas de heridas señora Andale calentitas Con unos fijolitos Le puede estar con huevos Y una taza de café con leche No le borote el hambre Porque no hemos Oye señora Pero no Muchas gracias Igualmente Señora bonita No le vayan a espolvorear queso encima Por favor Y ahorita que se vayan Para su casa Dios me los pide Me los acompañe En el camino Gracias por llamarnos Señora Le mando un abrazo Y a toda la gente bonita Dios los bendiga Gracias por escucharnos Andale Dios te bendiga A todos allí Gracias Gracias señor Compares Déjame mandar un saludito Adelante compadre Quiero mandar un saludo Para mi compadre Orlando Torres Hasta Guadalajara Jalisco Este Acordionista Mi compadre Que es Amigo de De nosotros De la familia Y allá está en Guadalajara Dijo Van a estar en Norteños Dijo Ahí te encargo El saludito Claro que sí Ahí por las redes Y aquí también Por la radio También un saludo Para toda la gente De Jalisco Y para todos los municipios Que nos están escuchando Para todo Y pues esto se va A difundir bastante Sí Y aquí estamos Quiero pasar también Las redes Del grupo Estamos en el Facebook Como Kiko Montalvo En su grupo En Instagram también Kiko Montalvo Oficial Este Y ahí están los videos En el YouTube Hay material Toda la biografía De Kiko Montalvo Nos gustó bastante Compadre Nos gustó mucho El de ¿Cómo dicen los chavos? El fit El fit El fit que hiciste Con Bronco Compadre Se quedó Ah claro que sí Este Gracias por la invitación A que le hizo Al Lupe Lupe Esparza A mi papá Este Se grabaron Dos temas Ahí fue Un golpe más Y mis botas Y yo Que mis botas Y yo Es autoría Del señor Lúpe Esparza Ese les pegó Muy bien Para allá Para el sur Compadre Para que la escuchen Para que la vean En YouTube Ahí está Bronco Fit Kiko Montalvo Ahí estuvimos en la arena No más tantito No quiero mucho Ayayay La que quieran Compadre Ahí está No más tantito Porque no vamos a ver Con bola Sí porque es que Lupe no motorizó No motorizó No y ahorita Ando Ando Cuidón de los hombros Para hacerle así Un saludo Para el señor Lúpe Esparza Y para todo Para René Para José Para todo Por todo Bronco Y salud para todos Vamos a echar Vamos a echar Otra Otra bolita De las clásicas Don Kiko Tenampa Tenampa No sé La que quiera O Botas ¿Esta está buena? Una rancherita Para todos los de Anáhuac Y todas las Infusoras Aledañas Aquí al Que son de aquí De Canal 28 Puntos circunvecinos Puntos circunvecinos Todo nuevo Ahí vamos De las del señor José Alfredo Que sé Cuanto tiempo Busqué Tu cariño Y anduve Borracho Borracho Perdido De tanto Quererte Yo me acuerdo Que estaba Chiquillo No iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas Sin verte Siempre Siempre juntos Crecio Mi cariño Y un día Me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar Mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Que coraje Que coraje Me daba Conmigo No tenía Bigote Ni traía pistola Ni andaba Caballo Y a ti te gustaban Y a ti te gustaban Las botas Tiempo pasara Luché contra todos Sentía que los años Caían a mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir Que te fueras Ni quise Que vieras Que estuve Escribiendo Mil veces Tu nombre Solo sé Que te puse En mis brazos Dejé Que mi orgullo Se hiciera Pedazos Al fin Yo era un hombre El lujo De la música norteña Don Kiko Montalvo Para todos ustedes Totalmente en vivo Desde Vive FM Y transmitiendo Totalmente en vivo Aquí ya se movió Aquí el micro Don Kiko Ya platicó ahorita Que estuvo Que estuvo Este Grabando En este año pasado Con Bronco Que tiene Que hacer Que trae Proyectado Más bien Para este 2024 Trae alguna idea De grabar Ya ve que la vez pasada Le pasé Una idea De sacar Un material Boleros clásicos Norteños Yo creo que se verían Precioso En la voz De Kiko Montalvo Y de mi compadre Yo creo que se vería Precioso Tocar algo así Excelente Excelente Hemos pensado Muchas cosas Necesitamos Echarlas a andar Que no se quede Nomás así En pura En pura plática Claro Si no pues tenemos La Gracias a Dios La Pues como puedo decir La palabra Pues la ventaja De que De que nos sale Bien El bolerito La dicha Para no ver Si uno El talento El estilo El estilito Y todo De que le gusta A la gente De los boleros Que Tocamos nosotros Porque Hay mucho material De donde cortar Por ejemplo Uno de boleros clásicos Compadre Y luego Puros corridos Pero corridos De los de adeveras De los clásicos De acá De Nuevo León Este Los tequileros Este El hijo Sobediente Hay temas Preciosos Hay mucho donde cortar Exactamente Que todavía hay que rescatar Que no muera La música norteña Y hay muchas cosas Que hay que hacer Y yo creo que Don Quico Montalvo Y su grupo Lo han hecho De una forma Sensacional Y nos tienen bien contentos A la gente Que somos amantes De Hueso Colar A la música Y bien contentos De que sigan enteros Que sigan cantando Bien bonito Y que Los sigan llamando A muchas partes Claro que si Muchas gracias Claro que si Traen planes De ir para Estados Unidos Este año Comparito Pues mira Andamos un poco Pasados Para ir a comer Hamburger Guara 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 No tenemos Visas De trabajo Pero bueno Esos son los planes Más adelantito A ver que Pasa ¿Cómo se está batallando Con eso Con las visas Se complica un poquito Pero si hay muchas razas Que están Que están Visando Y todo Yo he visto muchos Que sacan visas Y pues dijo yo ¿Para qué? Para traerlas En la tacuachera Yo he visto varios Decían No no Pero si Si le hablan A Kiko Para ir Allá Si hablan Mucho Para Por supuesto Y para todos lados Claro Pero bueno Tenemos un Bendito México Que no Le acabamos Pero mucha gente Que están Paisanos Allá Que si Piden la música Del señor Kiko Montaluda Y pues ahorita Estamos detenidos Por las visas Pero bueno Dios es muy grande Y a lo mejor De repente Vamos allá Si nos van a ver Que si Porque los paisanos Este Nosotros tenemos Muchos seguidores De paisanos En otro lado Hasta Hasta la orilla Hasta Minneapolis Hasta allá Hasta Canadá Que gente Que trabaja allá Y su única diversión Es ver el Facebook Y ver música norteña Claro Y mucha gente Quiere música Para sus eventos Allá en vivo Claro Y nos han hablado A veces Pero pues a veces No se puede Pero hay gente Que no puede venir Por muchas circunstancias A México Para acá Para el sur Para donde tú quieras Por la lejanía Que uno Dijiste ahorita Allá para Chicago Si en lugares Que están muy fríos Ahorita Es muy incómodo Venir para estas fechas Para acá y todo Pues la gente Hace fiestas Y quieren la música De uno Mucha gente Trabaja allá Como grupos Muchísimos Que estamos ya En la parte final De Norteños de Oro Este Ha sido Ha sido un gustazo Don Kiko Este Compadito Venimos otra vez Para acabar Lo que estamos platicando Si necesitamos Necesitamos Este Unas tres horas Andale Pero vamos Vamos a acabar Esto que es Hay nuevo por partes Bueno vamos a decir Que este es el capítulo uno Andale Hacemos tres en este año Ya estás Y aquí a diciembre Hacemos tres Andale Es el capítulo uno Para que don Kiko Ya Ahorita firma Y todo Para Que es el capítulo uno Para hacer los tres capítulos Ya está grabando Se está grabando No Yo tengo Tengo palabras de hombre Que compromiso Tengo palabras de hombre Si quieres Bueno como estamos hablando De Cornelio y todo Si señor De John Sebastian Bueno ya no platicamos Pero en la otra Platicamos Si porque Es que faltó En el volumen No lo voy a decir Que falta Falta la parte Importante de Cornelio Y la que me gusta mucho Es la de John Sebastian La historia De cuando conocí John Sebastian Y todo eso Eso es No pues esto No lo dejamos primero De vos Esto es nomás un enter ahí Si nomás una platicadita De Cornelio Te va a faltar mucho 10 litros del cuajito Dale Mínimo Mínimo Nos despedimos Con una cancioncita ¿Cuál quieres? Una de Cornelio Una de Una de las De Cornelio Una pesada ¿Cuál trae ganas? Conmigo Mil noches Mil noches Mil noches Está bien Vamos a Si me permiten Voy a Voy a expedir esta transmisión Con todo cariño A la gente bonita Que nos entusió El día de hoy Si uno nos presta vida Y ustedes su audiencia Nos vemos y escuchamos La próxima semana Porque somos La única cultura norteña Norteños Claro que si De oro Claro que si Norteños de oro Gracias Gracias por invitarnos Y a todos Gracias compadito Que están aquí presentes Con nosotros Ingenieros y todo Gracias a Marín Mi sobrino Y a mi hijo Miguel Gracias Y a Jansito Que vino Y a Junior Que vino acá también La gente que está Atrás de cámaras Mi compadre Que trae todo el equipo Ahí anda grabando todo Está grabando todo Está todo capturado Todo capturado Este tema se llama Este bonito bolero Que grabamos con Con el reina En paz descanse Mil noches Somos Norteños De oro De los temas Que no se olvidan De leer Te despeines muchacho Después de tantas noches De amargo sufrimiento Por no saber Por no saber De ti Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Que sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú Jamás vendrás Pero yo Que te sigo Adorando Seguiré con mi amor Esperando Aunque sufra más Norteños Norteños De oro Por no saber De ti Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú Jamás venderás Jamás venderás Pero yo Que te sigo Adorando Seguiré con mi amor Esperando Aunque sufra más Mil noches Mil noches Mil noches Mil noches Te esperamos en la siguiente emisión de Norteños de Oro Que el acordeón y el bajo sexto les acompañen Hasta la próxima ¡Gracias!